El tema más sensible es el de la violencia. Al día de hoy suman 180.400 los homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Los abrazos y los no balazos no han funcionado. No ha funcionado la política pública en materia de seguridad, Claudia. Ahí están las cifras. Casi 50.000, 49.700 desaparecidos no localizados en lo que va de este gobierno. Sí, a ver, vamos como por calma, vamos desgranando, ¿no? Desgrana. Hay dos indicadores. Homicidios. Es importante la tendencia, porque la tendencia podría ir creciendo. Estaríamos en una situación terrible como fue en el sexenio de Peña o en el sexenio de Calderón, donde aumentaron más de 200% los homicidios. Aquí hay una disminución del 20%. Entonces, hay disminución. Eso es importantísimo. Hay una disminución en la tendencia de incremento, no en el número. En la tendencia, pero es sustantivo. O sea, es vas para abajo o vas para arriba. Y eso, o sea, cambió la tendencia. Y eso a veces no se quiere reconocer, pero es importantísimo, porque si hubieran seguido las cosas igual, seguiríamos creciendo, ¿eh? Seguirían creciendo el número de homicidios. No, sigue creciendo el número de homicidios. No. Claro. Ya va disminuyendo. Cada año son menos homicidios que el año anterior. Los primeros dos años se estabilizó y después fueron disminuyendo. Ahora, si quieres, pasamos a otra parte. Yo tengo experiencia en la Ciudad de México. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Bueno, y a nivel nacional también hay que tomar en cuenta la percepción de la ciudadanía en seguridad, ¿eh? Y esa ha disminuido. O sea, la gente se siente hoy en un país más seguro que en el 2018, fíjate. Y eso es una encuesta del INEGI en quien todos los mexicanos y mexicanas confiamos, o la gran mayoría, a partir de la encuesta nacional de seguridad urbana. Ahora, en la Ciudad, a mí me tocó disminuir los delitos de alto impacto en 60% y los homicidios en 50%. Eso es cierto. Tuvimos una estrategia que la pienso llevar a nivel nacional. Una parte tiene que ver con la atención a las causas. Es decir, se minimiza mucho la atención a las causas. Porque no se ve. Pero es lo más importante. Y no, ahí está Jóvenes Construyen el Futuro. Por eso, pero no se ve. Y nosotros en la Ciudad, yo te puedo decir casi por nombre y apellido que sacamos acerca de 11 mil jóvenes que pasaron por un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, que salieron de prácticas violentas a un esquema de vida distinto. Pues mejoramos la policía y la otra muy importante es la inteligencia y la investigación y la consolidación de las instituciones de justicia y su coordinación. Que eso es importantísimo y eso fue lo que logramos en la ciudad. Yo me acuerdo que en tus juntas de seguridad se sentaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sí, porque yo se los planteé a él, se los planteé a los magistrados de la ciudad. Porque, fíjate, la Suprema Corte de Justicia tiene tanta responsabilidad en pacificar la ciudad y disminuir la violencia como el presidente de la República. Ay, sí. Y también la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, sí. Y las fiscalías, no, pero también los jueces. Pero primero, a ver, la seguridad es un tema prioritario del Poder Ejecutivo del Gobierno. No, pero también... La Procuración de Justicia. Y la impartición de justicia es el otro tema pendiente. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Supongamos, toca madera, ¿verdad? Que alguien tiene, vamos a poner a alguien, no pongamos a una persona, tiene un robo con violencia hoy. Sí. Si la policía no llega en el instante a detener en flagrancia, si yo le digo mañana a la policía, esta persona fue la que ayer me robó, no la puede detener. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema penal acusatorio actual se requiere presentar una denuncia en la Fiscalía. Que la Fiscalía, con pruebas, lo presente ante un juez. Que el juez emita la orden de aprehensión. ¿Qué necesitamos? ¿Modificar la ley? Fortalecer todo el proceso. ¿Modificar la ley? Bueno, puede ser. ¿Reformar la ley? Pero en el sistema actual, que tiene sus virtudes de derechos humanos y sus grandes defectos también, lo que necesitamos es que se hagan buenas carpetas de investigación con información de la policía, de la Guardia Nacional, y que los jueces actúen adecuadamente. Porque también a veces los jueces, y me tocó verlo aquí en la Ciudad de México y con jueces federales, que habían paros a delincuentes cuando se había presentado una carpeta de investigación bien hecha. ¿Por qué? No lo sé, que lo expliquen los jueces. Pero aquí es un sistema completo. Sí, entiendo. Y por eso también la reforma del Poder Judicial. Ahí voy con eso. ¿Tú estás de acuerdo en la reforma del Poder Judicial que plantea el presidente López Obrador? Que yo supongo que sí, porque cuando el presidente López Obrador anunció el lunes 5 de febrero, el pasado lunes 5, en el recinto parlamentario, en el recinto constituyente del 54, ahí en Palacio Nacional, sus 20 iniciativas de reforma constitucionales, tú dijiste que las hacías todas tuyas. Sí, a ver. ¿Todas? Sí. Vamos a plantearlo de esta manera y me parece muy importante. Viene una campaña electoral. Ajá. Hay propuestas en la Cámara de Diputados. Necesitamos modificar el Poder Judicial. ¿Como lo quiere el presidente? Como está ahora, esa es una propuesta y hay que debatirla. Ah, bueno. Hay que debatirla. Es una propuesta que hay que debatirla. Yo estoy de acuerdo, pero hay que debatirla. Y México tiene que debatir lo que está pasando hoy en el Poder Judicial, desde los jueces hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que debatir el tema electoral, también la reforma electoral. Ahí vamos a ver. Porque así como está, tiene muchos problemas. Entonces, nosotros tenemos que ir a más democracia, tenemos que ir a más justicia. Y eso tiene que debatirlo el pueblo de México. Lo que no podemos hacer es cerrarnos y decir, no, no, es que todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, no todo está bien. Y tiene que ver también con que hay un sistema, un Poder Judicial, que no está respondiendo a la justicia en nuestro país, desde mi perspectiva, y hay también un sistema electoral que es muy caro comparado con otros países y que tenemos que mejorarlo. Y tenemos que hacer que la democracia en México no solo sea electoral, sino también haya consultas públicas en México. Bien, permita. ¿Estás de acuerdo en el planteamiento del presidente López Obrador de desaparecer la actual corte, de reducir de 11 a 9 los ministros, de que estos, como los jueces y magistrados, sean elegidos por voto directo? Sí, estoy de acuerdo. ¿En todo eso? Pero hay que debatirlo. ¿Qué hay que debatir? Todo esto. O sea, lo que no puede ser, presenta el presidente una propuesta. Y del otro lado es, ¡ay, ya viene el autoritarismo! No. Vamos a discutir si está bien el Poder Judicial o no en México. No solo la propuesta del presidente. Vamos a discutir si está bien la Suprema Corte, si las decisiones que ha tomado en los últimos años son correctas, si van hacia la justicia. No, pero tenemos que discutir el México del futuro. Y el México del futuro tiene que ver con un mejor Poder Judicial y con un mejor sistema electoral en nuestro país. Y que consolide la democracia. Un mejor sistema judicial, un mejor sistema electoral, un mejor sistema presidencial, ¿no? También, y por eso se elige al presidente y a la presidenta por voto popular. Sí, pero el voto popular no garantiza que sea el mejor. Bueno, eso lo evalúa el pueblo de México, ¿no? Por eso no, no, pero garantía que tiene mayoría. No, pero, a ver. Sí, hemos visto, déjame separar México, a lo largo de la historia del mundo, que por voto popular no siempre se han elegido a los mejores presidentes. Te menciono a Trump, te menciono a mi ley, por ejemplo. Pero fíjate, aquí en México el único que planteó la revocación de mandato fue el presidente López Obrador. Y a mí también me va a tocar sujetarme a la revocación de mandato. Y ya viste que está planteando reducir de 40 a 30 la participación. ¿No lo ves como una amenaza? No. Tienes que ser un buen presidente y una buena presidenta para tener la legitimidad popular y la legitimidad del pueblo y de los ciudadanos y ciudadanas. Porque si tienes un mal presidente y la gente no lo quiere y que ha hecho todo lo contrario a lo que lo eligieron, pues entonces está bien que el pueblo decida, ¿no? Si se queda uno. En el tema electoral que hablabas, Claudia Sheinbaum, ¿tú estás de acuerdo también en la desaparición del INE? Sé que también los consejeros del INE... Lo del número de consejeros a mí no me quita el sueño, ¿sí? Sean electos. Sí. Que sean también electos en voto popular. A ver, fíjate. ¿Qué pasa ahora? Porque vamos a ver qué es mejor. Vamos a poner así. ¿Qué es mejor? ¿Qué pasa ahora? Los consejeros del INE son decididos en la Cámara de Diputados. Sí. Muchas veces a quién responden, a quien los propuso, o responden al partido político que negoció ahí para que quedaran. Ahora, fíjate, hubo una tómbola para decir quién iba a ser la presidenta. Sí, fíjate. Mejor, yo creo que es mejor. Porque, sí, porque si no, quién sabe a qué interés se hubiera respondido. O que se elija por la gente. Es una muy buena pregunta, ¿estás de acuerdo? Que sea a través de la Cámara de Diputados y los intereses que hay en la Cámara, o de los partidos políticos, o que sea la gente quien decida. Lo que pasa es que... ¿Qué es mejor de las dos cosas? Que entonces lo van a elegir de todos modos los partidos, que son los únicos que tienen estructura para hacer las campañas de consejeros electorales, de jueces, de magistrados y de ministros. Tenemos que... La única estructura que hay es la partidista. No. Yo creo que la gente puede decir entre una persona y otra. Bueno, la estructura que opera eso son los partidos. No, y es... No, a ver, la elección de un... Bueno, en Estados Unidos hay elección de jueces de distrito. Claro, ¿y quién decide? ¿De qué estructura tienen? Además tienen presupuesto. No, no necesariamente van hasta los fiscales, son electos en muchos lugares. Sí, y ya viste el desastre que es muchas veces. No me vas a poner el ejemplo de Bolivia, que también ha sido un desastre de los jueces electos. Bueno, ¿quién sabe? O sea, el asunto aquí es... No, sí, ahí sí. El asunto aquí... A ver, Estados Unidos, vamos poniendo. No pongas Bolivia, pon Estados Unidos. En los condados donde se eligen los jueces. ¿Por cómo se eligen? Por intereses políticos. No, pero se eligen directamente por la gente. Por intereses políticos de los partidos. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo. A lo mejor hay... Pero yo creo que entre todos, pensar en la democracia como la decisión de las personas, en su participación, es mejor que otras formas de decisión. Al final, fíjate, cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, me tocó justo cuando estaba por poner Laguna Verde, hoy ya estaba puesta en Laguna Verde, y un movimiento en contra de la energía nuclear, y ahí estábamos nosotros. Y poníamos como ejemplo que en Suecia justo acababa de pasar un referéndum. ¿Iban por la energía nuclear o no? Una decisión que parecería técnica, ¿estás de acuerdo? No, sí, pero es... Y la tomó el pueblo de Suecia, que ya no hubiera más energía nuclear que la que estaba programada. Bueno, si en Suecia pasa eso, ¿por qué en México no puede hacerse consulta sobre problemas fundamentales o la elección de los jueces? Por eso digo, estamos construyendo el México del futuro, y polarizar frente a eso, y decir eso no, ¿sólo esto sí? No, estamos discutiendo que es mejor para la democracia. Sí, nada más dime, sí, pero ¿sabes quién está ahorita haciendo eso de polarizar, de decir esto sí y esto no? El presidente. No. Sí, como todos los mañanas. Fíjate, te voy a poner ejemplos de cómo no está tan polarizado el país. Déjame poner un anuncio, sí. Y enseguida regresamos con los ejemplos que me va a poner Claudia Sheinbaum, candidata presidencial, de que el presidente no polariza. ¿No? ¿Verdad? Sí.